Hay un muro Rayone, ahi esta Si, ya te tenia wey UAB enemigo arriba Tengo con la zona Que sonido yabalin Quedan menos de 25 objetivos Mátalos a todos Vengan, 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 vengan Aquí voy a juntar balas ¿Alguno necesita esto? Hay un vato ¿Donde? Lo marqué ¿Abajo? Ya lo vi Ya se te peló wey El helicóptero Viene el helicóptero Aquí estamos viendo Esperando a ver quien pasa Ahí wey, en ese edificio hay 3 Donde marqué 3 Imagino que estaba en el techo Si wey Zorra, hacia la zona Aquí la lona no nos cubre nada Ahí viene la zona chavos ¿Nos rodeamos? Ya, ya Ya, ya Aquí Por aquí Hay uno Tengo Un equipo Un equipo entero Un equipo entero Un equipo entero Otro aquí ¿Los de mi? Esta vivo, se le da pegadito Theyли algo Algo el otro Y ya me tiró el otro Joder, el helicóptero que Se metió Aquí está a un lado Ya me va a tirar Tomaame, cabrón No te mueras, no te mueras Corre, corre, corre Quedan menos de 10, pista cerca Aquí, güey, solamente El tiro al techo, Charlie Tengo que ir con el techo ¿Tres placas? Sí Va cayendo uno, va cayendo uno por este lado En movimiento El radar nomás ve el güey del techo Mataron a uno, eh Vamos caminando A los que mataste No No, no dijo nada el güey Grito uno No mames, cabrón Eh, güey, ¿qué hacemos? Están en el techo los culos Ahí están ustedes, güey, no los ven Quedan Ya aquí todavía Quedan seis güeyes Tres equipos O sea que quedan dos por equipo Arriba Míralo Espérate, espérate, espérate No ganan, no ganan No ganan, no ganan No espéren, no espéren, no espéren Ah, es que estamos en desventaja aquí abajo No, es que no los pueden ver, güey No los ven Tú cubri el otro lado, Charlie Eloy está cubriendo las escaleras Tú cubres los espaldos de Bucky No voltean los por el mismo lado Andale Asimero Pero pues no hay nadie acá, güey Ahí está, Charlie Ahí, güey Ah, ya me vieron Ganamos, cabrón Ganamos Ganamos No ganan, Eloy No mames Se lo arrepaste Ya por fin ganamos Ortega con nosotros Sí, güey Es Ortega Sí, ya llevó 4 Esto es un tiempo ese de contar Lo estoy grabando Lo estoy grabando Ok Mi tiburman Jensen, güey El número 1 Y la amenaza negra Todavía no más maté a mi Gulag No maté a mi Gulag No maté a mi Gulag ¿Ya? Y es vaya a ser Gulag Gulag y a otro Otros dos, creo El Eloy fue el que se dio de vuelo, eh ¿Claro? 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 Con los dos que te estaban chingando, güey Y los otros que no chingando